Vale, vamos a jugar en mundo extremo, la verdad llevo un poco de tiempo jugando mundo extremo Así que por el lado no hay problema, vamos a colocar esto por acá Y me gustaría hacerme unos palos para hacerme esto, esto Ya, y aquí había un poco de hierro Algo que no podemos pegar todavía, hay que tener cuidado con los creepers Está recién instalada la versión, por eso hay como algunas cosas que, como el salto automático Que lo tendré que desactivar, porque es muy molesto Estaba pensando en crearme un mundo que no se pueda regenerar la vida Pero por una parte dije que no, porque iba a ser más complicado a lo normal Y a ver, sé jugar Minecraft, pero ahí soy weón Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho Me voy a sacar el salto automático, molesta demasiado En zonas así sí que molesta Vamos a cocinar todo esto y lo vamos a sacar, ahí está Y por mientras... Creo que aquí hay madera, ¿no? Muy poca, pero hay También la música de Minecraft es muy buena, pero muy ruidosa Vamos a hacerme algo esencial, que va a ser con... Va a ser un escudo Protección, y más si estoy en una cueva, porque me pasa mucho mundo donde estoy minando Nada más de empezar y veo una cueva y me aparece un creeper Y me mata Bastante hierro encontramos aquí Nada mal Vamos a cocinar a estos tres Entonces me voy a hacer un pico de hierro Y voy a sacar este hierro de acá Que sea este carbón de acá Comenzaba bastante rápido, la verdad no... Es que como dije que como nada más aparecía y había un poco de hierro Pues bueno, intenté aprovecharlo y intenté hacer las cosas mayormente más rápido Mi segundo objetivo sería encontrar lana o un pueblo Por aquí no hay nada más, ¿verdad? Y también se ve mucho más claro porque no estoy jugando con shader Algo que después sí le voy a implementar porque me acostumbro a jugar con shaders Pero por el momento vamos a jugar así algunos días Porque he iniciado tantas veces Minecraft que la verdad no quiero volver a salir Para instalarlo en los shaders Me voy a hacer un... ¿Qué? ¿Me va a hacer un hacha? Aquí un hacha no me sirve así que... Porque tengo un mod que me ayuda más Y mi próximo objetivo va a ser encontrar un pueblo, ¿no? Y básicamente comida Seguramente si subo a esta montaña encuentre más hierro Y si tengo mucha suerte Un poco de esmeralda Puedo tener la suerte de encontrar esmeralda Pero no... No veo nada... Aquí hay algo interesante Me gustaría llevarme un poco más de carbón Todo este carbón que hay acá Todo el carbón que se me cruza en el camino me lo voy a llevar Es necesario al menos los primeros días Después ya no tanto No veo nada interesante ¡Uuuuh! Hermano, aquí es hierro Me da el salto del tigre Hay una juego aquí No voy a entrar Me gustaría ya encontrar comida Porque estoy haciendo daño Y no tengo absolutamente nada para comer Tengo un mod que no es tan complicado encontrar comida De hecho ya no puedo ni correr Estamos críticos, ¿eh? Vamos muy bien de equipamiento Pero de comida vamos fatal Y eso Yo he hecho que este va a ser el primer capítulo Va a ser cortito, yo creo Mierda, llevo como 6 años Teniendo computador y no se colocó un arroba Lo otro ya sería... Hay una orca ahí Las orcas no son enemigos Creo yo O sea, mi única opción ahora para buscar comida y encontrar comida serían los peces No veo ninguno Vamos a caminar Vamos a caminar, ¿no? No, pues Ahí está O sea, si están mod Si están Pero no entiendo por qué no hay nada Voy a armarme un poco de madera, miñón No hay nada Bien Bien Me gustaría cruzar Mejor mal que no tiene tridente Creo que el capítulo lo voy a terminar acá Me voy a comer las chuletas de cerdo y lo voy a terminar porque vamos Yo creo que para el primer capítulo ya está bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No entiendo No entiendo Ahí están Vamos a traer estos dos árboles y... Y lo dejamos hasta acá Hay un creeper ahí Qué bueno, no me siento tan vulnerable A menos si tengo el escudo o no Bien Hoy no se fía, mañana sí Y no veo nada interesante O sea, veo cañas de... Ah, no, pensé que eran caña de bambú No veo nada más interesante A ver, una revolución incendiándose Por el momento yo creo que voy a... Voy a explorar un poco, no voy a... No voy a dejar de jugar Pero me gustaría encontrar una aldea Y si encuentro en alguna aldea O algo interesante lo grabo Comida, ¿no? Uh, peligro Baja de ahí Así que bueno El primer capítulo lo he completado Muy bien hecho He tenido muchas cosas Pero... Estamos muy escasos de comida Voy a buscar un pueblo y si voy a ver algo interesante lo grabo Y si te lo haces ¿Y si te lo haces? Gracias.